Cuando son las once cincuenta y tres hora de Roma Papa Francisco ha dejado la plaza donde después de la Eucaristía saludó a más de ochenta mil fieles presentes que han podido atravesar tanta seguridad que pone Roma antes de llegar a la plaza antes de entrar a la plaza, muchísimos controles de varias cuadras de la policía de Roma a pesar de eso tantos fieles se han hecho presentes han participado de la Eucaristía y ahora nos preparamos para el mensaje pascual de Francisco están las clásicas bandas que entonarán los himnos en este acto que es protocolar pero muy esperado por el mensaje pascual en este día donde se ha escuchado tanto en latín como en griego el Evangelio de San Juan en el capítulo 20 versículos del 1 al 9 El primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo aunque no entró después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza este no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro él también vio y creyó todavía no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos en este día de la celebración de la resurrección del Señor después de el largo sábado santo de María que vela a Jesús muerto en la tumba de este viernes santo en el que recordamos celebramos y también adoramos la cruz de nuestro Señor Jesucristo tanto en la celebración de la pasión del Señor propia de este día como en el clásico vía crucis de la religiosidad popular en este caso en Roma el vía crucis en el coliseo con la presencia del Papa que también hizo una oración hablándonos de la cruz hoy de la presencia de la cruz en tanta gente que sufre y después del jueves santo donde hemos vivido con el lavatorio de los pies un verdadero encuentro entre personas en esto que propicia Francisco que es la cultura del encuentro un gesto tan sencillo pero que nuestro Maestro Jesús realizó con los discípulos y que se repite cada jueves santo este gesto pequeño que sin embargo pone a las personas en contacto que no es un contacto de muerte sino de vida para esta cultura del encuentro que propicia Francisco este abajarse para lavar los pies este mirar a la cara a los ojos a las personas a las que les lavo los pies este darles una sonrisa este estrecharse la mano esta emoción de estas personas en este caso personas que buscan refugio porque son prófugos de la guerra del hambre de sus países que han sufrido tantos con tantos compañeros suyos que han quedado en el desierto en el mar que no han sobrevivido a todo este negocio de la trata de personas de la guerra como dijo Papa Francisco a tantos judas modernos que por dinero entregan a la muerte a sus hermanos pequeños gestos que sin embargo y este gesto inmenso de la cruz de Jesús que también construye este encuentro entre Dios y los hombres de los hombres entre sí pero que está fundado en este amor que la muerte no puede dominar que la muerte no puede vencer en el corazón de Cristo que resucita primogénito dentro de los muertos toda la luz todas las flores todo el blanco solo intenta representar algo que verdaderamente provoca estupor un estupor muy grande como el que vivió Pedro cuando entró cuando entró en la tumba y encontró que Jesús ya no estaba porque así como él aunque no creyó al inicio y pensó que las mujeres estaban delirando así algo pasaba por su corazón una persona inquieta que no se quedó y entonces va como sacando conclusiones quizá puede ser va se mueve ya tenemos a Papa Francisco en el aula de las bendiciones para su mensaje pascual de las bendiciones a la 27 de marzo de 2016 Aula de las Bendiciones Papa Francisco se dispone a dar su mensaje pascual y la bendición Urbi et Orbi Radio Vaticana en Crónica Extraordinaria Gracias por ver el video Gracias a todos Alaben al Señor porque es bueno Porque su misericordia es eterna Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios ha muerto en cruz por amor y por amor ha resucitado Por eso hoy proclamamos Jesús es el Señor Su resurrección cumple plenamente la profecía del Salmo La misericordia de Dios es eterna Su amor es para siempre No muere nunca Podemos confiar totalmente en Él y le damos gracias porque ha descendido por nosotros hasta el fondo del abismo Ante las voráginas espirituales y morales de la humanidad Ante las voráginas espirituales y morales de la humanidad, ante el vacío que se crea en el corazón y que provoca odio y muerte Solamente una infinita misericordia puede darnos la salvación Solo Dios puede llenar con su amor estos vacíos, estos abismos Y permitirnos que no nos hundamos y que podamos seguir caminando juntos hacia la tierra de la libertad y de la vida El anuncio gozoso de la Pascua Jesús el Crucificado no está aquí Ha resucitado Nos ofrece la certeza consoladora de que se ha salvado el abismo de la muerte Y con ello ha quedado derrotado el luto, el llanto y la angustia El Señor que sufrió el abandono de sus discípulos, el peso de una condena injusta y la vergüenza de una muerte infame Nos hace ahora partícipes de su vida inmortal Y nos concede su mirada de ternura y compasión Hacia los hambrientos Y sedientos Los extranjeros y los encarcelados, los marginados y descartados Las víctimas del abuso y la violencia El mundo está lleno de personas que sufren en el cuerpo y en el espíritu Cristo resucitado indica caminos de esperanza a la querida Siria Un país desgarrado por un largo conflicto Con su triste rastro de destrucción, muerte Desprecio por el derecho humanitario Y la desintegración de la convivencia civil Encomendamos al poder del Señor resucitado las conversaciones en curso Para que con la buena voluntad y la cooperación de todos Se puedan recoger frutos de paz Y emprender la construcción de una sociedad fraterna Respetuosa de la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos Que el mensaje de vida proclamado por el ángel Junto a la piedra removida del sepulcro Aleje la dureza de nuestro corazón Y promueva un intercambio fecundo Entre pueblos y culturas En las otras zonas del vacino del Mediterráneo y del Medio Oriente En las zonas de la cuenca del Mediterráneo y del Medio Oriente En particular en Irak, Yemen y Libia La imagen del hombre nuevo que resplandece en el rostro de Cristo Fomente la convivencia entre israelíes y palestinos en Tierra Santa Así como la disponibilidad paciente Y el compromiso cotidiano de trabajar en la construcción de los cimientos De una paz justa y duradera A través de negociaciones directas y sinceras Que el Señor de la vida acompañe los esfuerzos para alcanzar una solución definitiva de la guerra en Ucrania Inspirando y apoyando también las iniciativas de ayuda humanitaria Incluida la liberación de las personas detenidas Que el Señor Jesús, nuestra paz Que con su resurrección ha vencido el mal y el pecado Avive en esta fiesta de Pascua nuestra cercanía a las víctimas del terrorismo Esa forma ciega y brutal de violencia Que nos cesa de derramar sangre inocente En diversas partes del mundo Como ha ocurrido en los recientes atentados Que lleve a buen término el fermento de esperanza y las perspectivas de paz en África Pienso en particular en Burundi Mozambique, la República Democrática del Congo Y en el Sudán del Sur Placerados por decisiones políticas y sociales Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del amor Su Hijo Jesús es la puerta de la misericordia abierta de par en par para todos Que su mensaje pascual se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano En las difíciles condiciones en las que vive Así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país Para que se trabaje en pos del bien común Buscando formas de diálogo y colaboración entre todos Y que se promueve en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco Lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos El Cristo resucitado, anuncio de vida para toda la humanidad que reverbera a través de los siglos Nos invita a no olvidar a los hombres y las mujeres en camino Para buscar un futuro mejor Son una muchedumbre cada vez más grande de emigrantes y refugiados Incluyendo muchos niños que huyen de la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia social Estos hermanos y hermanas nuestros encuentran demasiado a menudo en su recorrido la muerte O en todo caso el rechazo de quien podría ofrecerles hospitalidad y ayuda Que la cita de la próxima cumbre mundial humanitaria No deje de poner en el centro a la persona humana con su dignidad Y desarrollar políticas capaces de asistir y proteger a las víctimas de conflictos y otras emergencias Especialmente a los más vulnerables y a los que son perseguidos por motivos étnicos y religiosos Que en este día glorioso goce también la tierra inundada de tanta claridad Como dice el pregón pascual Aunque sea tan maltratada y vilempendiada Por una explotación ávida de ganancias Que altera el equilibrio de la naturaleza Pienso en particular en las zonas afectadas por los efectos del cambio climático Que en ocasiones provoca sequía o inundaciones Con las consiguientes crisis alimentarias en diferentes partes del planeta Con nuestros hermanos y hermanas perseguidos por la fe y por su fidelidad al nombre de Cristo Y ante el mal que parece prevalecer en la vida de tantas personas Volvamos a escuchar las palabras consoladoras del Señor No tengan miedo, yo he vencido al mundo Hoy es el día brillante de esta victoria Porque Cristo ha derrotado a la muerte y su resurrección Ha hecho resplandecer la vida y la inmortalidad Nos sacó de la esclavitud a la libertad De la tristeza a la alegría Del luto a la celebración De la oscuridad a la luz De la servidumbre a la redención Por eso decimos ante Él Aleluya A quienes en nuestras sociedades han perdido toda esperanza y el gusto de vivir A los ancianos abrumados que en la soledad sienten perder vigor A los jóvenes a quienes parece faltarles el futuro A todos dirijo una vez más las palabras del Señor resucitado Mira, yo hago nuevas todas las cosas Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente Que este mensaje consolador de Jesús Nos ayude a todos nosotros A reanudar con mayor vigor La construcción de caminos de reconciliación Con Dios y los hermanos Tenemos tanta necesidad El mensaje pascual del Papa Que atiende algunas situaciones Muy grandes, difíciles De guerra De persecución De terrorismo De soledad Un mensaje que se convierte En oración El Santo Padre Francisco A todos los fieles presentes Y aquellos que reciben su bendición A través de la radio De la televisión Y de las nuevas tecnologías de comunicación Concede la indulgencia plenaria En la forma establecida por la Iglesia Rezamos a Dios Omnipotente Para que conserve Por mucho tiempo Al Papa como guía de la Iglesia Y conceda paz y unidad a la Iglesia En todo el mundo Los santos apóstoles Pedro y Pablo En la potestad y autoridad De los cuales nos confiamos Intercedan por nosotros Ante el Señor Por la oración y los méritos De la Virgen María De San Miguel Arcángel De San Juan Bautista De los santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Dios Omnipotente Tenga misericordia De ustedes Y después de haber perdonado Sus pecados Cristo Jesús Los conduzca A la vida eterna El Señor Omnipotente El Señor Omnipotente Y Misericordioso Les concede indulgencia Absolución Y la remisión De todos sus pecados Un periodo De verdadera Y fructuosa penitencia Un corazón Siempre bien dispuesto Para la gracia Y la consolación Del Espíritu Santo La bendición Urbietorbi De Papa Francisco Que como se aclaró Al Inicio También por intención Del mismo Papa Se recibe A través De la radio La televisión Y de las nuevas Tecnologías de comunicación Esto es de un modo Particular para nosotros Para todos aquellos Que están participando De esto a través De la radio Y la televisión También allí Porque es una bendición Urbietorbi Llega hasta los últimos Confines de la tierra La bendición Del Papa Después de este saludo Pascual ¡Gracias! 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 Queridos hermanos y hermanas ¡Gracias! 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 Que pueda resonar en sus corazones En sus familias Y comunidades El anuncio de la resurrección Acompañado de la cálida luz De la presencia de Jesús vivo Presencia Que conforta Perdona Fortalece Cristo ha vencido el mal desde la raíz y la puerta de la salvación abierta de par en par es la puerta de salvación abierta de par en par para cada uno de nosotros pueda encontrar misericordia. Les agradezco su presencia y su alegría en este día de fiesta, un agradecimiento particular por el don de las flores que también este año han llegado de los Países Bajos. Lleven a todos la alegría de Cristo resucitado y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo pascual y hasta la próxima. Buen almuerzo pascual y hasta la próxima. Feliz Pascua de la redacción de programas en español de Radio Vaticana. Concluye así nuestra crónica de este domingo de Pascua, la Eucaristía y la bendición urbi et orbi. Los invitamos a seguir al Papa y todas sus actividades en nuestro sitio web www.radiovaticana.va Gracias a todos. Bendición, laudetur Jesucristus. Fin de la transmisión. Bendición, laudetur Jesucristo. 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 Gracias por ver el video.